Nuestra siguiente ponente es Gema del Caño, más conocida en redes como PharmaGema. Ella es licenciada en farmacia, es especializada en I+.D., en industria, es máster en innovación, biotecnología, seguridad y calidad. Y bueno, dedica buena parte de su labor profesional a la divulgación, desmontando mitos y explicando las tecnologías que operan en el campo de la alimentación y de la producción. Además, colabora con Incontables Medios de Comunicación. Ha estado hasta con Ana Rosa. Y bueno, pues eso te digo que ha llegado la Ciencia Telecinco. Yo creo que es un gran hito. Un fuerte aplauso para PharmaGema. Saldeón, buenas tardes, good evening. Bueno, vamos a hablar de cuando el alcohol pudo salvar una vida. Quizá algunos de ustedes, ¿los puedo tutear? Venga, pues quizá algunos de vosotros estéis pensando en esto, ¿no? En cuando estos bonitos San Bernardos se supone que iban por allí a salvar a la gente que se quedaba en la nieve. Bueno, esto todos sabemos que es mentira. La culpa la tiene Edwin Ladser, que, bueno, pues para rellenar un poquito ese cuadro en el que esos San Bernardos estaban, son mastines, estaban salvando a alguien. Bueno, pues les puso esto, ¿no? En plan, ah, pues llevan alcohol. Y así, pues llevamos, pues cinco siglos, pues tragándonos la trola de que hay unos San Bernardos por allí, donde el alcohol, que llevan alcohol para salvar a alguien, ¿no? El alcohol, ya sabéis que es vasodilatador de zonas periféricas, entonces, en vez de darte más calor, lo que hace es que elimines el calor y mueras antes. Pero no venía a hablar yo de esto hoy. Hoy vamos a un sitio frío. Frío, 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 pero muy frío. Vamos a la Antártida. Vamos a la... Bueno, ya saben que la Antártida no es de nadie. ¿Lo sabían? No es de nadie. Hay 29 países, más de 29 países, pero en realidad no es de nadie. Los que más tienen estaciones son Estados Unidos, ¿no? Allí no hay leyes, cada estación tiene su propia ley. Y yo quiero que nos vayamos a la Atmonds & Scott South Pole Station, que es, bueno, pues uno de los sitios, bueno, pues donde muchos científicos, muchos técnicos, hacen sus cosas de hacer la ciencia, ¿vale? Es más o menos así. Lo que ven ahí, eso es de Don, la cúpula. Por debajo hay dos pisos enteros que están bajo el hielo. Y, bueno, pues en el invierno, que va desde marzo hasta octubre, pues nos encontramos, bueno, pues más o menos con 50 personas dentro de esa estación. 10 serán científicos, 40 será entre técnicos y personal de servicios. Miren, la Antártida tiene 14 millones de kilómetros. En la época del invierno, que es cuando más gente hay, puede llegar más o menos a 5.000 personas. En Europa tenemos 10 millones de kilómetros, para que se haga más o menos una idea. Bueno, pues llega ese invierno y nos vamos a situar en el año 2000. En el año 2000, esas 50 personas, 10 científicos, 40 técnicos, se cargan de material y van a quedar durante 7 meses completamente aislados. Van a ser 6 meses de oscuridad total. Nadie va a poder acceder allí, ni en avión, ni por supuesto por barco, y van a estar allí durante 7 meses, solos. Para sobrellevarlo un poquito mejor, bueno, pues utilizan cultivos hidropónicos, porque nadie va a llegar allí, así que la alimentación fresca, pues está complicadilla. Entonces, utilizan esos cultivos hidropónicos, en los que no necesitan terreno, lo almacenan en instanterías, las fotos son reales. Bueno, muchos aviones durante el verano, perdón, no, durante el invierno, van llevando ahí un montón de material y, bueno, sobre todo, si han leído algún blog de personas que están allí, sobre todo lo que más hay es alcohol. Cantidades ingentes de alcohol. Y incontables latas de cerveza, botellas de vino por todas partes, cantidades loquísimas de alcohol. Además de hacer, en estos sitios están diciendo por ahí que sí, ya. Bueno, pues además de estas cosas, de estos cultivos hidropónicos, de estas fiestas, bueno, pues tienen cosas tan interesantes como un telescopio submilimétrico en su observatorio remoto. Ese telescopio submilimétrico lo que hace es, bueno, pues medir la radiación de las ondas que emiten en las zonas donde se están formando estrellas. Y hasta aquí voy a hablar yo de ese telescopio, porque cuando uno no es un profesional tiene que saber dónde parar, sobre todo con otros profesionales más importantes aquí, ¿no? El que sí que sabía utilizarlo en este año 2000, recuerden que estamos en el 2000, es Rodney Marx. Rodney Marx es doctora en astrofísica, es la única persona que sabe utilizar este telescopio submilimétrico. Y, bueno, pues ya ven, es una persona, bueno, pues curiosa, ¿no? 32 años, es australiano, bueno, tiene un grupo de rock, ¿vale?, en Australia, tiene otro en la propia estación. Y ahí, bueno, pues tienen a su novia, ¿no? Es Sonia. Es verdad que es frecuente que cuando se van estos siete meses en los que van a estar aislados, busquen lo que ellos llaman un ice wife, ¿no?, que es como una esposa de hielo. Pero lo que les pasa a ellos no es así. Los compañeros dicen que son almas gemelas. Él toca la guitarra, ella toca el bajo, tienen planes para casarse. No es un solo ice wife, ¿vale? Va muchísimo más allá. No todo es bonito en la vida de Rodney Marx, pese a que es matemático, doctora en astrofísica, tiene una novia estupenda, va a pasar allí siete meses, bueno, pues haciendo lo que más le gusta, sino que, bueno, con Rodney Marx tiene el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette seguro que lo recuerdan o lo conocen de algunas, bueno, pues series de humor, ¿no?, en la que es como si dijeran palabrotas de forma incontrolada. Esos solo son los casos más extremos. En realidad, lo más habitual es que sean personas que tienen tics. Por ejemplo, Rodney Marx lo que hacía era, bueno, pues sonidos con la nariz. Y él había encontrado una manera de, bueno, pues limitar ese síndrome de Tourette, que se notara un poco menos, y era, pues, bebiendo alcohol. Que podía salir mal. Bueno, él no era un alcohólico, aunque sí un bebedor habitual, y eso ya significa alcohólico, pero como estamos en el 2000 todavía no se decía. Lo que pasa es que no afectaba su trabajo, ¿vale? Se bebía mucho, es verdad, en esa estación, pero no había nadie o no ha habido hasta ahora a nadie que hubiera que traer de vuelta por problemas con la bebida. De hecho, Rodney Marx daba charlas sobre astronomía, daba charlas en inglés, esto para que la gente aprendiera francés. Bueno, pues unía mucho al grupo, ¿no? Ahí lo tienen, haciendo sus cosas de la ciencia con su telescopio de ondas submilimétricas. Ahí él no sabe que 36 horas después de esas fotos va a estar muerto. Tiene que caminar durante un kilómetro, en ese espacio desde el telescopio hasta que llega a la cantina, a las habitaciones, y, bueno, se empieza a encontrar mal. Tiene un poco de dolor de estómago, le molestan un poco las luces, no ve bien, y va hasta el centro médico, ¿no? Donde hay un médico, que es un médico de atención primaria, que es especialista en emergencias, y allí le comenta que lleva 38 horas sin beber y que se encuentra mal. El médico lo primero que piensa es que quizá esto sea síndrome de abstinencia, 38 horas sin beber, en fin. Le da un tranquilizante, se va a dormir, vuelve otra vez, bueno, se va a cenar, se toma una cervecita, un poquito de pollo, no se vuelve a encontrar bien. Se intenta dormir, se va a dormir muy pronto, se toma un antiácido, pero se vuelve a despertar muy pronto, vomitando sangre, con muchísima ansiedad, su ceguera ha empeorado, su visión ha empeorado, vuelve otra vez allí. Entonces, el médico lo que le dice es que tiene locura polar. Cuando esta gente se va siete meses allí, bueno, pues quienes les contratan, valoran que sean personas sociables, pero que también sean, bueno, pues que sean capaces de estar un poquito aisladas, ¿no? Porque van a estar ese tiempo sin el contacto con el exterior. Más o menos es como si se fueran al espacio. Bueno, pues este médico lo que le dijo es, tú tienes este síndrome disociativo estacional, que es como se llama a la locura polar, y le da un ansiolítico y le dice que se vaya a dormir. Unas poquitas horas después, tras una parada cardíaca, Rodney Marx muere con 32 años. Muere en mayo, pero nadie puede ir a recogerle. Entonces sus compañeros, porque no tienen acceso, están completamente aislados, sus compañeros, les sacan fuera a menos 62 grados, y bueno, pues después de un tiempo, cuando ellos se sienten mal, y bueno, pues le elaboran un ataúd, ¿no? Un ataúd con las maderas que allí tienen, y bueno, pues tienen que esperar a que las condiciones mejoren. Mejoran el 30 de octubre. Todo ese tiempo Rodney Marx ha estado en, bueno, pues al intemperie, ¿no? Cuando vuelven a... ¡Ay! Que se vea ahí. Cuando le hacen la autopsia, se dan cuenta de que Rodney Marx tiene una intoxicación por metanol. 150 mililitros de metanol en su cuerpo. 10 mililitros te dejan ciego, 30 mililitros lo tienes complicado, si se trata correctamente, sí que, bueno, pues puede ayudar a salvar. 100 mililitros es muy complicado que te salven 150, es casi imposible. Si el médico lo hubiera asociado de alguna manera, pues vería que náuseas y vómitos, visión borrosa, dificultades respiratoria y coma. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos intoxicamos con metanol? Pues que el metanol, al metanol le actúa la alcohol deshidrogenasa, forma formaldehido, vuelve otra enzima, que es la aldehido deshidrogenasa, se forma ácido fórmico y eso es tóxico para nuestro cuerpo. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no lo vieron? El médico no se dio cuenta, el médico no lo vio. Incluso tenían una máquina para analizar la sangre. Si le hubiera analizado la sangre a Rodney Marx, posiblemente hubiera detectado que algo pasaba. No sé si tan claro como para haberle salvado la vida, pero sí hubiera detectado que pasaba. Lo que pasa es que a esa máquina no le funcionaban bien las baterías de litio, entonces había que enchufarla y cuando la enchufabas tenía que volver a calibrarse y para volver a calibrarse tardaba muchas horas. Así que el médico decía que tampoco tenía sentido. Él no se dio cuenta. Si lo hubiera visto y hubiera conocido que tenía esa intoxicación por metanol, hubiera sabido que quizá podíamos tener ese medicamento o quizá una solución con 10% de etanol, de alcohol etílico, el del vino de, bueno, el del vino no, bien puesto, vaya, de nacho hubiera servido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el alcohol metílico con la alcohol deshidrogenasa forma formaldehido, con eso forma ácido fórmico y eso es tóxico, pero si le ponemos el alcohol etílico se forma acetaldehido, con eso ácido acético y nosotros lo eliminamos. De forma sencilla es esto. ¿Vale? O sea, el alcohol deshidrogenasa ve el etanol y dice, pues me voy contigo. ¿Vale? Y así deja que se elimine el metanol. Poca broma con esto, porque muchas personas mueren y muchas están afectadas a lo largo de, y han sido durante muchos años, por culpa del metanol, porque se forma en diferentes estadios también de la destilación del alcohol, en la primera fase, si no lo quitas correctamente, voy, si no lo quitas correctamente te vas a intoxicar. ¿Qué es lo que le pasó a Rodney Marx? ¿Una intoxicación accidental? No lo creo. Hubiera ido al médico y le hubiera dicho, he tomado alcohol, o ha pasado esto, ¿no? Hubiera alguien, le hubiera encontrado, hubiera dicho algo, ¿no? ¿Un suicidio? Hombre, una manera muy cruel de suicidarse, ¿no? ¿Una intoxicación voluntaria? ¿Haberse drogado? Hombre, pues si te vas a drogar, tú no le dices al médico que has estado 38 horas sin beber absolutamente nada. Así que quizá estemos hablando del asesinato perfecto. Una vez han pasado tantísimos años, el centro ya no tiene ese telescopio, ya no es, tiene las mismas instalaciones, y Rodney Marx siempre quedará solo en nuestra memoria. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.